Pero, ¿qué ha sido del hombre? Sé que se llamaba Guy Fawkes Y sé que en 1605 quiso hacer saltar por los aires el parlamento británico Pero, ¿quién era realmente? ¿Cómo era? ¿Gay Fawkes fue un héroe o villano? Hola Es hora de que hablemos de uno de los personajes que ha inspirado para la creación de B de Venganza Pero muchos no saben cómo catalogar a este señor ¿Si como héroe? ¿O como villano? Pues hagamos un poco de historia Antes de que Enrique VIII rompiera con la iglesia católica Los luteranos o cualquiera que estuviera en contra de la iglesia católica Eran mandados a la hoguera o era torturado Incluso el rey Enrique VII en 1521 es proclamado como defensor de la fe por el barbaleón décimo Tras haber atacado a Lutero con la publicación defensa de los siete sacramentos Pero 13 años después el Papa Clemente VII lo excomulgaría Después de que Enrique rompiera con la iglesia Y de ahí comenzó la cacería de los católicos que no estaban de acuerdo con esa acción Un ejemplo claro fue la muerte de que hoy es considerado como mártir y santo por los católicos Tomás Moro Y las cosas no cambiaron cuando Enrique murió Su hijo el nuevo rey Enrique VI inició una reforma en que el país pasara al anglicanismo Pero murió joven Su sucesora María I no era de la misma idea Ella era una mujer profundamente católica Así que trató de restaurar el catolicismo a la fuerza Y mandó a ejecutar a cualquier pequeño hereje Que se opusiera a esa misión divina que ella tenía Por lo que no hay que sorprendernos que la llamaran María Sangrienta Pero no duró mucho en el poder Su sucesora Isabel I Conocida como entre comillas como la reina buena Y aunque Hollywood nos quiera vender la idea que ella fue una mujer tolerante con los católicos La verdad es que ella se parecía a su padre Mando a torturar, encerraría la hoguera a muchos católicos Sin olvidar que prohibió que se oficiaran misas así como obligó a muchos convertirse al anglicanismo También hay que entender que en Europa comenzaban auténticas guerras religiosas entre católicos y protestantes Por lo que no hay que sorprenderse que varios nobles católicos ingleses se levantaran y trataran de hacerle frente al poder Se podría decir que se formaron grupos de restauracionismo del catolicismo en Inglaterra De ahí se había iniciado una guerra no oficial en Inglaterra Y cuando murió Isabel, su sucesor fue el rey Jacobo I Y digamos que él tampoco fue tan amable con los católicos Por lo que un grupo de católicos planearon la muerte del rey Es hora de que hablemos de Fox Él nació el 13 de abril de 1570 en York, Inglaterra A los 8 años perdió a su padre De ahí su madre se casó con un católico que se rehusaba convertirse al anglicanismo Él se convirtió a los 16 años en católico Y él participó en la guerra de los 80 años Por el bando español, por lo que explicaría por qué también era conocido como Guido Johnson Eso explicaría por qué fue a España para tratar de recolectar gente que le ayude a luchar contra el anglicanismo de su país Pero no lo logró Pero conoció a Thomas Wintour Y él fue quien le presentó a Robert Catesby Que era un hombre que creía firmemente que debía morir el rey Jacobo Por lo que se formó una conspiración Donde esperaba lograr su asesinato y así poner a un rey obediente al papa O sea reemplazar un tirano por otro Pero eso es aparte Al final fueron 12 hombres que estuvieron involucrados De ahí alquilaron una dependencia en los sótanos del parlamento El parlamento sería inaugurado en octubre del año 1605 Pero debido a la peste Hizo que la ceremonia fue establecida el día 5 de noviembre Todo parecía que funcionaría Mataría al rey Iniciarían una revolución Instaurarían una monarquía católica Y era el fin de la religión pagana Fox Era el que tenía más experiencia en usar la pólvora Por lo que no hay que sorprendernos que el día 4 de noviembre Él estuviera terminando y afimando detalles Pero cuando estaba haciéndolo fue descubierto y capturado Y es que hubo un soplón No se sabe quién fue realmente Pero alguien avisó a William Parker Quien era un noble católico Que se mantuviera lejos del parlamento Y este señor fue quien avisó al rey Y este hizo que revisaran los sótanos del parlamento Y de ahí Fox Fue encontrado en las primeras horas del 5 de noviembre De aquí él fue torturado Hay versiones que dicen que él dijo algo Otros dicen que no dijo nada Pero que fue torturado eso es obvio En su juicio se mantuvo firme en decir que era inocente Y que no conocía nada de lo sucedido Pero era obvio que lo iban a ejecutar Y pasó el día 31 de enero del año 1606 Ese día él fue arrastrado desde la torre Atado sobre unas vallas de zarzo Hasta el patio del palacio viejo de Westminster Pidió clemencia al rey Y aseguró estar firme en sus creencias Y fue ahorcado Tuvo suerte Ya que su cuello se rompió un solo Así no sufrió mucho Y su cuerpo fue descuartizado y esparcido A las cuatro esquinas del reino Como una advertencia Ahora respondamos a la pregunta que nos trae aquí ¿Fue un héroe o villano? Pues dentro de Inglaterra Su imagen pasó de un terrorista a un héroe Incluso el día 5 de noviembre se celebra La noche de Gay Fox Que es para conmemorar el fracaso del atentado Aunque se queman otras figuras Que son reprochables como Margaret Thatcher Ya que por raro que sea De los 12 conspiradores Él es que más popular se hizo Quizás fue por el gobierno Uso la imagen de Fox Como el ejemplo de que los católicos Son peligrosos y fanáticos religiosos Pero es la imagen del anarquismo De la lucha contra la opresión De la libertad de conciencia Tanto así que hoy existe una novela gráfica Y película que basó en este personaje histórico Que se llama B de Venganza Y este inspiraría a Anonymous A usar esa máscara Su imagen en los primeros siglos Era de un loco terrorista Pero es conocido como un héroe Que luchó contra la represión Por lo que en conclusión Para muchos es un gran héroe Pero muy pocos sigue siendo un terrorista Bueno y tu que opinas Comenta, dale like Comparte este video Suscríbete a mi canal Como a mis redes sociales Hasta la próxima